Hasta el instante no se ha dejado sitio sin buscar y la única pista que se ha logrado encontrar es una bicicleta que pertenece a Sonia Vendaño Algueta. La pobladora de 65 años, recordemos, desapareció el 13 de marzo cuando en aquel entonces su pareja la pasó a buscar en su domicilio en el sector de Esprotillar Alto. Se desarrolló en coordinación con diferentes unidades de la institución, tanto de la prefectura provincial Yanquiwe como funcionarios del equipo subacuático de Santiago. Y perros adiestrados de la brigada de detenimiento Canino, se hicieron diversos rastreos en dos grandes lugares ubicados en los alrededores de la ciudad de Esprotillar. En uno de ellos, recordemos que días anteriores se había encontrado una bicicleta y producto de la investigación que detectives de esta brigada realizaron, podemos estar en condiciones de confirmar que esta bicicleta era la utilizada por la señora desaparecida. Basamos nuestras conclusiones en las entrevistas de la propia familia como de la persona que habría vendido en su oportunidad dicho artefacto. Se han encontrado otros elementos, pero se ha descartado que haya pertenecido a la mujer que se está buscando. Según lo señalado por el subprefecto Silva, ahora se inicia una segunda etapa de la investigación, con diligencias que ya se realizaron en un comienzo. De manera paralela se realizó un segundo rastreo en la playa Maqui, donde trabajó principalmente el equipo de buceo, y se hizo un rastreo con todos los oficiales que en ese momento contaba la institución para hacer esta diligencia, las que lamentablemente no arrojaron ningún resultado positivo por cuanto no se encontró ningún huella, rastro o indicio que nos permitiera seguir con la investigación. ¿Qué nos queda por delante? Nos queda continuar con las entrevistas. El fin de semana se realizaron diversas entrevistas a familiares, y se reentrevistó a algunos de ellos que ya habían sido entrevistados en su oportunidad. En las tareas de búsqueda participa personal de diversas brigadas de la policía civil, junto a familiares, bomberos y pobladores, además del cuerpo de socorro andino.